Otra pregunta que me hacen los hombres es acerca de los efectos secundarios del Yelkin. El Yelkin no tiene ningún efecto secundario siempre que no sobre-entrenes y escuches a tus indicadores fisiológicos. Ahora, sí hay algunas cositas que suelen ocurrir, como por ejemplo se te cambia el color de la pigmentación del pene, y eso es algo totalmente normal. Date cuenta que con los ejercicios, con el Bassmate, estás concentrando mucha cantidad de sangre, es por eso que la piel cambia de color, la estás estirando también, estás realizando el Yelkin, concentrando toda esa sangre, la piel se expande, se estira y ocurre, se te cambia la pigmentación, te aparecen ciertas marcas, bueno, pero no es nada serio, yo lo llamo cicatrices de guerra. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que la piel se te estire un poquito más, ¿vale? Que vayas estirando la piel del escroto hacia el pene y acabes con más prepucio, si no te has hecho la circuncisión. Eso es algo totalmente normal, porque con el Yelkin estás estirando mucha piel, igual que con los estiramientos. No obstante, hay una gran manera para evitar este efecto secundario, y es emplear un muy buen lubricante para el Yelkin. Y esto se consigue empleando los lubricantes compuestos, básicamente los aceites naturales, como el aceite de oliva y el aceite de coco. Por eso, esos son los únicos que recomiendo, porque no estiran la piel, ¿vale? Estos aceites naturales, el aceite de coco y el aceite de oliva, no estira la piel, y por lo tanto, evita un poco el efecto secundario de acabar con un exceso de piel alrededor del pene, sobre todo alrededor del prepucio. Entonces, bueno, espero que os haya ayudado este vídeo. Un abrazo.